Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy ZenepronTuber, calidad-precio y hoy vamos a ver Ciaro, la menstruación. ¿Qué dice? Tengo un par de historias cómicas con esto, por una sencilla razón, porque ya intenté grabar este vídeo y me di cuenta que la computadora no grabó nada. Sí, tú un pendejo, uno muy serio, pero bueno, volvamos al sistema. ¡Claro, no puede ser! Llevas muchísimo tiempo sin subir vídeo. Ay, no sean exagerados, tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Dos meses? Pido una gran disculpa, gente, es que he estado ocupada con mucho trabajo. Muy bien, malditas, ustedes me han hecho procrastinar un huevo. Llevo dos meses sin subir vídeo. Joder, lo mismo digo, pandas subnormales. Ojalá nunca haberos conocido. ¿Qué hace Haru aquí? ¿Quién es el otro? ¡Cállate la puta boca, que eres igual de flojo que antes, subnormal! ¿Y por qué no vienes y me comes la punta de la polla? ¿Por qué no mejor me comes la puta boca ya? Ay, Dios mío. ¡Oh, bueno! Esta es la parte en donde tengo que decir buenas. ¿Cómo están? Yo, la verdad, estoy bueno, con las consecuencias de mi pereza por encima y un poco muy mal. Te entiendo, Ciaro. Yo tampoco quiero la responsabilidad de ser adulto, pero tengo que calármelas desde hace ocho años. Ay, Dios mío. La responsabilidad de ser adulto, pero ninguna de sus ventajas. ¿Dónde, dónde está la justicia en eso? Se los juro, gente, estoy perdiendo sangre de una manera espectacular. Me siento desnutrida. Y me preguntarás, Ciaro, ¿por qué estás perdiendo sangre? ¿Acaso tuviste un accidente? La verdad, el único accidente que tuve fue que se mancharon mis pantalones favoritos. Me cago en todo. Me cago en los hombres. Me cago en las mujeres. Me cago en Dios. Tienes reglas. Tienes simple. Pero sobre todo, me cago en la menstruación. Por cierto, les voy a contar algo. El primero que salga en la mamá, ay no, es que el cuerpo humano es perfecto y todo. Eso es pura paja. Si el cuerpo humano fuera perfecto, la menstruación no existiera. O bueno, por lo menos el dolor menstrual sin consecuencias no existiera. El dolor testicular no existiera. Si, que es molesto, que estás durmiendo tranquilo a la medianoche. A la medianoche, realmente tienes un pinchazo como una aguja y te levantas dolorido a medianoche. Eso es fastidiosísimo. O no habría depresión, un montón de cosas. En fin, la mayoría de las enfermedades no existieran. Así de simple. Llámenme pendeja, pero honestamente nunca supe por qué ocurría la menstruación y cómo era el proceso. Ay, Dios mío. Eso me acordó una tipa en la universidad, en la de Venezuela, porque yo estuve en dos. Una en Venezuela y la otra estoy aquí en Paraguay, en la que la tipa no sabía que la menstruación existía hasta que tenía 21 años. O sea, no sé cómo surgió el tema, porque estamos hablando con un grupo. Y de repente dice, ah, sí, es que la primera vez que a mí me llevó la menstruación, yo tenía 21 años y todo el mundo me quedó como, ¿qué? ¿qué? ¿en serio? ¿cómo? Y bueno, locura, ¿no? Que no se entera. Ay, Dios mío. Así es la vida. Qué triste. Hasta que cumplí 16 años que yo pensé, oye, qué pedo, ¿no? ¿Por qué sangró todos los meses como una desquiciada sin morirme? Te explicaré, ¿cómo es que funciona? Espera, ¿por qué está de lado equivocado el cepillo de dientes? ¿No les parece raro? Funciona. Aquí tenemos el útero. El útero junto con el óvulo esperan pacientemente para la llegada de un espermatozoide. Si llega uno, entonces hay embarazo, hay bebé y el útero es feliz. Si no llega uno, no hay embarazo, no hay bebé y el útero se hace la clásica del 1945. ¡Nay, nay, nay, nay! Que honestamente me sorprende la capacidad que tienen las mujeres para soportar este doloroso proceso. Cuando llega la menstruación hay cuatro tipos de mujeres, porque tú me lo contó una tipa que conoce hace tiempo. Primero, la que les duele todo, la que les duele todo, o sea, el lano, la cabeza, los pies, ¿sí? Los pies, ¿por qué? No pregunte porque tampoco sé. Y la tipa me dijo que les duele los pies, pero tampoco sé ya por qué. Luego está la que se vuelve súper sensible. De cualquier cosa la pone a llorar, a gritar o qué. Luego está la que sufre, ¿cómo que se llama? La crisis existencial con todo, pero con todo. Y bueno, y luego está la que no le pasa nada. La envidia de todas porque no sufren ni dolor, ni crisis, ni nada. Ni, ni atacar moral, ni nada. Eso todos los meses. Y aún más, la capacidad de muchas mujeres de seguir con su día a día menstruando mientras se ven fabulosas. Y recalquemos lo de verse fabulosas. Porque créanme, mientras estoy con la regla, no tengo la capacidad de pensar en qué debo ponerme para verme bonita. Me voy como me desperté, pareciendo vagabundo y con la peor actitud del mundo. Yo perdonar, señorita. Le ruego por paciencia. Mi bebé tener síndrome de Down. Se nota, señora. Quítate. Les voy a contar una anécdota. Me gustaría contar más en un video específico, pero la voy a contar aquí. Que donde yo vivía, hay veces que se ve una señora caminando con un tibeto que debería tener, no sé, 30 años, más o menos. Y se nota que tenía un síndrome y me da un pelo severo. Entonces un día, yo haciendo la fila para agarrar acá plata al cajero, de repente siento un nalga, un golpe en el trasero, una nalgada, pero... Pero, Dios mío, era súper, súper fuerte, doloroso. No vale. Entonces cuando me volteo, resulta que estaba la señora, ya la señora se estaba... La señora que tenía el hijo con Down se estaba alejando, toda avergonzada, jalando al chico con el brazo, Dios mío. No, de la vaina. Lo peor es que me tomó el hijo como por dos días esa vaina. Qué horror. Este niño. Eh, mi bebé no hablar español. Volviendo con el tema principal. Absolutamente todo de la menstruación es horrible, pero lo más feo no es el proceso. Y sabes que es lo peor? Que de todo, de cuánto eran 10.000 especies de mamíferos, no me equivoco? Solo cinco, solo cinco sufren la menstruación. Eso de la regla como tal, si no, sus efectos secundarios. Pero sobre todo, me cago en la menstruación. Yo me lo he contado, que es muy feliz. Pero aparte de eso, estoy muy bien. Tengo salud. Tengo dinero. Tengo una versión humanizada sin profanar. Sí, sin profanar. Lo tengo todo, no podría ser más feliz. Cambios de humor. Los cambios de humor ocurren debido a alteraciones hormonales que inician incluso antes de la menstruación. ¿Han escuchado sobre la serotonina? Supuestamente es un químico cerebral que es el causante de los cambios de humor. Digo, supuestamente, porque el dato me lo encontré en Google y me lo va a confirmar mi abuela. Y los cambios no son solo de estado de humor, también son de, bueno, no sé si sabían, pero las mujeres días antes de tener la regla se ponen en... Eso de que a la mujer le gusta el sexo, honestamente, yo todavía lo pongo en duda porque no solo nunca he conseguido nunca con ninguna, sino que literalmente conocí dos que me dijeron que no les gusta. Que lo hacían precisamente porque si no, su pareja le va a dejar. Y lo digo porque hubo una, era lesbiana, y la tipa decía, no, que si no lo hago con la otra, la otra me va a dejar. Y la otra pareja era una chica que decía lo mismo, que si no lo hace con el novio, el novio le va a dejar. Y yo no sé por qué la gente se enoja tanto, porque literalmente la razón principal porque la gente tiene pareja es porque quiere sexo, o sí. Así que, no, no sé. No sé por qué la gente se enoja cuando uno dice, mira, yo busco un homie porque quiero tener sexo. Y la gente se enoja y se desquita. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso pasa porque todavía está muy mitificado el amor. Señor, la gente se enamora de otra persona porque quiere coger. Literalmente, no hay otra explicación. Esa es la explicación. En el modo ultra sexo, o sea, que se cachan todo lo que ven. No me lo estoy sacando del culo, esto es real. Qué raro, últimamente estoy más hormonal de lo normal. ¿Por qué será? ¡Folla, por favor! ¡Me voy a morir! Ahí les dejo el dato por si algún lobo salvaje quiere encontrar a su tilina en tiempo de Dios mío, es los memes de los lobos estos le han hecho un daño irreparable a las nuevas generaciones. Apartando el tema de los cambios de humor y yendo con lo más importante, ¿ustedes saben qué es definitivamente lo peor que sentimos las mujeres al tener la regla? Dolores menstruales. Ya sean dolores de cabeza, dolores en la médula espinal, náuseas, cólicos o en caso. Ahora que lo pienso bien, piénsalo bien, saben lo que son las futanarias, no, las que tienen los fichos del H, bueno, no necesariamente del H, pero que tienen el cuerpo femenino, órgano femenino, pero también tienen el miembro masculino. Piénsalo bien, si esas personas existían, las tendrán bien jodidas, porque tendrán que ir al urólogo, tendrán que ir al ginecólogo, como al mismo tiempo, y la propiedad de su cáncer vesticular de ovarios, ay Dios mío, además de que tendrán que subir los pinchazos en los testículos o los dolores menstruales, ay Dios mío, qué locura. Así es, escucharon bien, dolor en el ano. Yo entiendo el tema de los cólicos y el dolor, o sea, se te está haciendo tremendo bombardeo dentro de tu cuerpo, ya que te castiga por no quedarte embarazada, pero ¿por qué meten al ano dentro de ese pedo? Y bueno, recuerda, que ya yo les mencioné, creo, la tipa que me contó que también le dolían los pies, o sea, qué locura. O sea, perdóname si no te sientes incluido, señor ano, pero yo honestamente prefiero verte solito en una esquina que te estén metiendo en casos en momentos randoms. Hay algunos hombres que minimizan el dolor menstrual y lo difícil que es sobrellevarlo. Y no me refiero a la típica situación de, ay amor, tengo cólicos muy fuertes, tómate algo, sino que te salen diciendo tremendas burradas como, ay, es que una patada en los huevos duele más. O sí, animal, pero no recibes una patada cada mes. Ustedes dicen que la menstruación es insoportable, pero nunca podrían soportar una patada en los... Ey, ey, bájale a tu drama, pedazo de ignorante, que hoy en día hay mujeres que también tienen huevos. Yo no soy cristiana, pero le agradezco a Dios que los hombres no puedan menstruar. Ponte que si ya hacen cosas raras sin tener la menstruación, ahora imagínense si la tuvieran. Harían cosas... O sea, imagínense los baños públicos de hombres si ellos pudieran menstruar. Las mujeres... No sé, crean, los baños de las mujeres no son tan limpios como te quieran hacer. Y lo sé porque tengo una anécdota que la voy a explicar mejor un día. Pero literalmente estábamos en el liceo formados, cantamos el himno y antes de irnos la doctora dijo, esperen un momento. Y nos paró y nos explicó que la tipa tuvo que usar el baño de mujeres y de los estudiantes y de un desastre horroroso. Porque resulta que las mujeres agarraron las toallas usadas y las pegaban del techo. ¿Sí? Las toallas usadas ya las agarraban y las pegaban del techo. Y la tipa pensando que el baño de hombres era terrible porque tenía agua por el suelo. Y las mujeres pegando las toallas usadas del techo. Ay, Dios mío. Y bueno, usando kilos y kilos de papel también. Pegándolo a todos lados. Ay, Dios mío, qué desastre. Lo peor es que dijo que se había dado cuenta que no había ni una pinche papelera en el baño. Lo que es raro, ahora que lo pienso bien. Pero bueno. Latinoamérica, señores. Latinoamérica. Mujeres, al menos somos más delicadas en ese aspecto. Hemos aprendido como 30 posiciones de yogas diferentes en los baños públicos. Me vale madre si me rompo las rodillas de tanto aguantar. Mis glúteos no tocarán la taza. Mmm. Bueno, esa es la razón por la que le vuelvan al baño en grupo. Precisamente porque mientras una entra, la otra le sostiene el bolso, la billetera, todo. Mientras una entra, después esa sale y se cambian el turno. Así de simple. Ay, Dios mío. Pero bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Sé que este video, al ser sobre un tema de chicas, pudo o no haberle gustado a los chicos. Pero no pasa nada, mis papupanas. Intento que mi contenido sea para todo público. Aunque bueno, lo de para todo público es un poco dudoso porque se supone que los niños no deberían estar viendo mis videos. Pero si eres un niño y estás viendo mis videos, te mando un abrazo, come tus verduras, estudia mucho e inhala con... Aquí educando a las futuras generaciones. Por cierto, me abrí un canal secundario en donde subiré videos haciendo dinámicas con papupanas o simplemente subir cositas randoms. Ya te sientes mejor, Jaro. ¿Por qué estás gay? Eso era muy sexual eso. Pero bueno, no soy lesbiana y gracias a Dios tampoco boliviana. Gracias. Ay, Dios mío. Ahora, imagínate la tipa que es lesbiana y es boliviana. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video y nos vemos en dos semanas si es que no me da un mincaso en el ano. Bueno, chao, Jaro. Bueno, amigos. Esa fue la reacción de hoy. Muchas gracias por verme. Soy Zenifronto. Y nos vemos. Chaito. Chaito.